Música 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 A tocar los huevos Ese flow para mi gente Música Ya verás Música 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 Me está ido un huevo, eh, tío ¿No es real, ah? ¡Joder, me cago en Dios! ¡St.V! ¡St.V! ¡Diego! ¡St.V! 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 ¡Para de grabar! ¡St.V! 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 ¿Quieres follar algún día? ¿Te gustaría? ¿Con qué? Con Nacho. ¿No sé quién es Nacho? Voy a explicar un chiste. Van dos... No sé qué hay nadie, porque tiene power balance, pero no, porque no ha funcionado y al final cayó. ¡Ja, ja, ja! Hola! ¡Ligmar! ¡Que es la moda, no! ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias.